...acróbatas, artistas sensenses, ¿sí? Yo quiero un chinito, ¿cómo quieren? Para mí yo sí quiero, sí puedo tenerlos cerca de mi... Ah, bueno, pues entonces vamos a invitarlos. ¿Sí? Vamos a invitarlos. Vamos a invitarlos. Chinitos, pero no nos van a entender. Hola, amigos. Chinitos, sí, chinitos. Yo quiero que vayan de verde. ¿Cómo estamos? Ay, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿puedes comer un chinito? Claro. Este es mi chino. ¿Te lo prestas tú? Sí, claro. Gracias. Yo tengo para mi equipo. Tania, ya... ¿Quién? ¿Prisisla? ¿Prisisla? Hola, Prisisla. ¿Cómo es Prisisla? ¿Puedes escoger uno? Sí. ¿Prisis que sí? ¿Tú? Escoge uno de ellos para nuestro equipo. Sí, sí. Anda, ve, ve. Viene el más rápido pantalón verde. ¿Cuál? ¿Eh? El azul. ¿Cuál? Dijo... Ah, bien, mamá. Si quiere mamá. Muy bien. Entonces, les vamos a pedir que nos acompañen de este lado. Porque tenemos un estreno. Muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos, nacionales. Tenemos un estreno el día de hoy. ¡Eh! El desafío... ¡Los acorazados! Este desafío tiene varias etapas. Cada etapa nos lleva... Cada vez que pasamos una etapa nos lleva a la otra. Y una vez que lo hagamos en el menor tiempo, esos serán los ganadores. Así que... ¿Ya dijiste cómo se llama tu equipo? Eh... Somos los... Elefantes verdes. Sí, 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 sí. Los elefantes verdes. Sí, elefantes verdes. Los elefantes... Elefantes verdes. Torta de jamón. Torta de jamón. ¡Ah, muy bien! ¡Brijoles! ¡Brijoles! ¡Ah, sí, has comido brijoles! ¡Brijoles! ¿Cuál es? ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Al pastor! ¡Al balance! ¡Al pastor! ¡Al pastor! ¡Al pastolo! ¡Pastolo! ¡Pastolo! ¡Ah! Vamos a comenzar con este desafío que son los acorazados. ¡Séganme! Y entonces los elefantes verdes comienzan... De este lado. ¿Están listos? Tienen que ponerse en la posición... del puente humana. Así. Así. ¿Sí? Vamos. ¡Para allá, chupón! Ya, 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 ya. ¡Ya está! ¡Listos! ¡Listos! Y les decimos... ¡Se vale! ¡No se acuerdan solo! ¡Arriba el tiempo! ¡Arriba el tiempo! ¡Eso! ¡Muera el tiempo! ¡Hácelos también! ¡Hácelos también! ¡Eso, fruto! ¡Hácelos también! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Este! ¡Este... ¡Este ha dejado! ¡Este había... ¡UNловida! ¡Oh! ¡No se... ¡Este ha dejado! ¡Eso, eso es verdad! ¡Azin la preso! ¡Levantan las piezas! ¡Eso! Y sale Ya pasaron la mitad del puente Y cuando le den la señal Ahora Órale Chupón Y ahí va Chuponcito Se le atoró un zapatote Ahí va Chuponcito No tiene problema con sus zapatitos Sí pasó Por lo tanto Chuponcito a la siguiente sapa Donde cada uno De los comediantes tiene a su caballo Con la fuerza de su caballo Tendrán que jalar el palo Y el que derribe a su compañero Será el ganador ¿Listos? Se vale ¡Jala caballo! ¡Jala caballo! Sí, Chupon ¡Jala Chuponcito! Y ready now El equipo verde continúa ¿Está listo? y arranca esa no es la mejor técnica ¿listo? ¡vas el elefante! ¡venga! y el nuevo integrante del equipo ¡allá va! ¡ah! 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 ahora llegó el momento que tienen que hacer una raya lo más lejos posible pero con los pies juntos ¿listo? ¿chupón? ¿qué chupón? ¿saltarse? ¿cómo hace? ¿nadie lo peló? nadie lo peló pero bueno listo ahí voy ahí voy ¡ah! Fíjense bien como lo hace Tania, porque que haga la linea mas lejos tiene la sexta. Fuerza, fuerza, fuerza. Más lejos. ¿Cuál tiene el puente? ¿Elefante? Híjole. Órale, hijo. Antes. Cierra los pies. Más allá, más allá. Te quito la cara. Eso se puede rápido. Ándela, ándela. 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 Lo logró. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Vamos, que todo se juega aquí. 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 Hasta la cámara hunda. Chino, chino. Lejos, lejos. ¡Ahhhhh! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, chiquito! ¡Qué? ¡Estoy excelente, hombre! Estuvo lejísimo. ¡No, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se les acabó el tiempo! ¡Ya se les acabó el tiempo! ¡Y ahora se les acabó el tiempo! ¡Yo digo que el Chiquito sea el capitán del equipo verde! ¡Es turno del equipo rojo!